con Emiliano Invernisi del Centro de Estudiantes de IPAT, Hugo González y Julio Ponce. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. Bueno, ¿quién arranca? Cuéntenme, bueno, rápidamente, la situación es que se necesita un edificio, un edificio propio. Hace mucho que vienen luchando, esperando y peleando. Y hubo una propuesta en, a ver, Avellaneda y Richieri, ¿verdad? Sí. Cuéntenme cómo la ven acerca. Bueno, en realidad, para comenzar, contarte que el año pasado, hace ya un año, nos quedamos sin el edificio histórico que nos clausuró el municipio, el que estaba en Pinti y Alem, que compartíamos con el Polivalente. Desde entonces venimos encarando una lucha que es por el edificio digno. Creemos que toda institución pública y sobre todo toda institución educativa debe contar con un edificio en donde poder centralizar allí todos los servicios educativos. Hoy por hoy estamos distribuidos en tres espacios. Ocupamos un espacio que le decimos que es el Anexo, que es Alem, que está ubicado en Alem, entre Pinto y Belgrano. También tenemos un convenio de edificio compartido con la Escuela 37, ubicada en 11 de septiembre, Yuriburu. Y estamos también habitando la estación de trenes. Cabe resaltar que la estación, bueno, es un edificio que tiene más de 100 años, que, bueno, no está totalmente en condiciones. Cuando iba de una institución estar así, desmembrada, se hace complicado. Y empiezan a aparecer problemas institucionales y problemas que tienen que ver con el desarrollo de nuestras carreras, que le ponemos la mejor onda al cuerpo y todo. Y de la situación ideal para estudiar. Sobre todo el frío que hemos pasado en todo el invierno. Yo, bueno, vengo también de que todavía no me puedo curar de una gripe, con compañeros y compañeras padeciendo día a día estas condiciones, que, bueno, que son lamentables y que hoy nos lleva también un poco a continuar con esta lucha. Hicimos un festival también la semana pasada. Bien. Dejame hablar con Julio, Julio Ponce. Bueno, esta propuesta que se da ahora de realizar un edificio, en principio compartido, ¿no? Exactamente, sí. Tanto la comunidad del IPAD como la del CONCER tuvieron sus asambleas y resolvieron justamente apoyar esta idea de un edificio compartido. Lo que sucede es que esta buena noticia en primera instancia de tener un lote disponible implica otras acciones que son formales y tan importantes como fue conseguir el lote, como es la acción de que se convoque a técnicos de la provincia para justamente resolver qué tipo de proyecto edilicio se puede concretar o no en ese predio. Bueno, acá presentaron un primer esbozo de planos. Sí, pero bueno, es justamente eso. Perdón que te interrumpa porque también estuve yo justamente en esa reunión. Y en realidad no se trata de que si nosotros decir que sí o decir que no al predio, sino que falta un actor fundamental. ¿Quién sería acá? Y sería alguien de la Dirección Provincial de Infraestructura, alguien de la Dirección General de Cultura y Educación, un actor provincial que... Porque esto se haría con fondos de quién. Claro, bueno, justamente es eso. Y podría ser de la provincia y también otro del Fondo de Financiamiento Educativo que administra la ciudad. Sería en conjunto. Serían esas variables. Pasa que justamente todos estos interrogantes que estamos diciendo ahora acá en la mesa se tienen que resolver en esta acción que es la UGD y que ahora, bueno, posiblemente se concrete el lunes próximo, pero en la cual tienen que estar no solamente nosotros como actores de la comunidad docente, centro de estudiantes, delegados gremiales, sino que justamente la inspectora distrital, la inspectora del área, el consejo escolar... ¿Nunca se juntaron todos? No, en esa figura no, todavía no. Y es importante para que el proyecto avance. Si no es como que, bueno, son medidas que traen algo de alivio, pero en la expectativa solamente, porque después la solución real... Hay que activar. Nosotros estamos a punto de cerrar el ciclo lectivo común, ahora durante octubre, fines de octubre, nos queda poco más de un mes, y tenemos un balance de trabajo, sobre todo en la carrera que yo más trabajo de artes visuales, profesorado en artes visuales, y el balance tiene un sabor amargo, porque de las promesas de tener una estación con salones acondicionados, la verdad que el tiempo se fue dilatando de una manera sin todas las obras que nos habían prometido que se iban a realizar. Entonces realmente es un año normalmente de lucha y con un sin sabor que no nos deja bien parados. Sí, perdón, no, que iba a decir que lamentablemente esto se ha mediatizado de tal forma que la última vez que estuvo acá la concejal Matilde Vidé, que estuvo con el consejero Cristian Cisneros, también integrante del Consejo de Educación de Tandil, entendemos que su propuesta bien encadenada a querer resolver este problema, pero que fue solo una propuesta en el aire que no la pudimos evaluar con aquellas personas que verdaderamente tienen que decir que sí. Lo que están solicitando, y vamos a darle la palabra a Hugo, que todavía no ha podido hablar, es juntarse todos los actores. Sí, en realidad... ¿O cuál es la propuesta? La propuesta es lo que están planteando concretamente los compañeros con respecto a la realidad, en la que están las dos instituciones, tanto el IPAD como el Conservatorio, al proceso que se viene desarrollando desde hace un año, que tiene que ver con diferentes instancias que como colectivo se fueron logrando y se fueron llevando los reclamos. Y esto es importante que la comunidad de Tandil lo sepa. Hemos tenido reunión hasta con la Dirección de Artística a nivel provincial, donde se ha planteado no solamente la cuestión del problema edilicio, sino también particularidades que tienen que ver con módulos que faltan para sobre todo en el IPAD y cargos que se tienen que nombrar que no se han nombrado. Pero lo que buscamos realmente, esto es muy simple. Nosotros, hay una demanda de una comunidad concreta de Tandil, de la comunidad tandilense, que tiene una demanda importante hacia la educación artística, porque es solamente ver las dimensiones que tienen las instituciones, las matrículas, la cantidad. Tandil tiene hasta el nivel superior, digo, formación artística. Tandil, digamos que su característica realmente es de arte, es de mucha gente que quiere estudiar, de muchos chicos. Hay mucha gente que quiere estudiar, de mucha cultura, sí. O sea, pero vamos... Por eso, pero digo, porque son elementos, ¿por qué yo planteo esto? Porque son elementos que se tienen que tener en cuenta al momento de proyectar lo que se quiera proyectar en materia de las necesidades educativas del distrito. Y por qué también lo pongo en la mesa, porque también esta respuesta el municipio la tiene que tener hacia la comunidad, de cómo facilita y cómo organiza. ¿Cómo se participan los fondos? La verdad, los fondos pueden participar tranquilamente la provincia y el municipio para la construcción de los edificios. Pero esto no se lo dijeron. O sea, el tema es que no tenemos el espacio formal donde se formalice esto. Esto que se está planteando concretamente, que no vienen de la provincia, que no vienen de Derapey, que no tenemos todas propuestas mediáticas y no hay un plano dibujado, digo, y no hay un espacio convocado. Hace más de cuatro meses que estamos pidiendo esta reunión de UGD que recién va a salir ahora. ¿Y qué les contestan? Y la otra vez la teníamos convocada y la levantaron a la reunión. Unos días antes o si un día antes de que se... ¿Por qué? Porque no la podían realizar. Esos fueron los motivos que nos explicaron, que por una cuestión de agenda, pero no se realizó. Lo que nosotros necesitamos concretamente es que se convoque a un espacio donde se empiece a analizar cada una de las propuestas. Son instituciones que necesitan, que tienen una especificidad educativa, con lo cual requiere un edificio específico. Claro, por un lado, una reunión, porque esto va a tardar, no es que sea inmediato. Y por otro lado, bueno, ver que donde están dando clases, las condiciones sean las mejores hasta tanto. Claro, la transición, o sea, sabemos que un edificio no se construye de un día para el otro, pero la transición también tiene que ser ordenada y respetando el derecho a una educación con calidad. Claro, y mientras tanto también. Exactamente, si no volvemos a este planteo que a muchos no les gusta escuchar, de que pareciera que hay estudiantes de primera y de segunda. Uno puede hacer al campus universitario de la Universidad del Centro de Tandil y es un lugar justamente de primera. Y los provinciales terciarios de Tandil, como es el CONSER y el IPAT, la verdad que da mucha pena entrar a algunos espacios de aulas o de talleres porque no estamos en ese primer mundo como uno puede hacer en el campus universitario. Entonces esas cosas son las que queremos que se resuelvan. Nosotros agradecemos tener el espacio de un medio de comunicación importante como el ECO, pero no es el espacio formal. Claro. Es la UGD donde se tienen que encontrar todos los actores. Si no, tendríamos rotativamente nosotros un día acá, vos tendríamos un funcionario de tal lugar y no se va a resolver nunca. Y otro elemento que es importante que se consulte a las comunidades. Es decir, cómo funciona nuestro sistema. La UGD es importante porque se establecen todos los acuerdos distritales en función de las necesidades. Ahora también lo que nosotros pedimos es que se convoque a las comunidades para hacer un seguimiento y la construcción de ese proyecto educativo. Y otro punto que no es menor, que es uno de los objetivos que tenemos también, es que tiene que quedar presupuestado este año. Porque si no queda presupuestado este año, ya perdemos otro año más. Entonces estamos en todos los tiempos necesarios para que desde la provincia de Buenos Aires se haga lo que se tiene que hacer, lo que no se ha venido haciendo hasta ahora, dar respuesta a una comunidad. Y decimos esto porque el año pasado, con toda la movilización que hubo de los estudiantes de todos los niveles de arte en Tandil, desde el secundario hasta el terciario. Se terminó el polivalente gracias al trabajo. Pero vinieron representantes de la provincia y no dieron más respuestas. Florencia Castro estuvo presente, hubo un compromiso por parte de ella de asumir el compromiso de la continuidad de los déficits. Y no se cumplió. Digo, hay muchas promesas y no se cumplen. Hay muchas posibilidades y están todas a favor para que podamos tener una mesa concreta de trabajo entre el municipio, las comunidades educativas, la provincia y generar los dos mejores edificios para la educación artística que se haría en Tandil ahora. Es voluntad política. Esa es la palabra. Chicos, no me queda más tiempo si quieren algo más, lo último, para ir cerrando. Convocar a toda la comunidad que nos vamos a movilizar mañana a las 10 horas en la puerta del Consejo Escolar. Nuestra idea es poder charlar con algún funcionario municipal que nos reciba. Quizás vemos la posibilidad de acercarnos hasta la municipalidad. Lo que queremos es que el Intendente nos acompañe en esta difícil situación por la que estamos pasando. Mañana, recordemos, mañana, 10 horas, Sarmiento y Rigoyen, allí la convocatoria. Sí, yo quería aclarar una cosita más. Nosotros, en el caso del Frente Unidad Docente Bonarense, durante la jornada de mañana, estamos a nivel provincial, haciendo una jornada de lucha donde estamos planteando concretamente el pedido de la Comisión Técnica Paritaria para seguir planteando obtener una respuesta con respecto al adelantamiento del ajuste automático que tenemos por inflación que sea mensualmente, el tema de los comedores y el tema de infraestructura. Por eso sumamos también a la actividad que convoca la comunidad educativa porque tiene que ver con los reclamos distritales. Y también vamos a estar haciendo firmar un petitorio a nivel provincial pidiendo esto de la emergencia alimentaria. Chicos, no me queda más tiempo, los esperamos nuevamente. Ojalá que la próxima entrevista sea para contarnos que se reunieron todos los actores, que hay voluntad política de tener un edificio digno como debe ser. Hay un colectivo importante que se está movilizando y eso lo va a lograr. Gracias. No tenemos más tiempo, pausa.